Padre Cristo, gracia del Señor, quiero en este momento compartir con ustedes una palabra de aliento, una palabra de bendición para sus vidas. Veamos en Génesis capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Podemos ver aquí una historia muy preciosa en lo que es la escritura, en lo que es el Génesis. Y hablamos de la vida de Abraham. La promesa del Señor a Abraham, cuando él le llamó, le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te diré, porque yo te bendeciré, yo haré de ti una gran nación. Entonces, había una promesa del Señor para Abraham, desde aquel inicio. Y ahora, en este momento, estamos viendo un momento crucial, tanto en la vida de Abraham, cuando ya él había engendrado un hijo, él tenía dos hijos, cual era Ismael e Isaac. Pero Isaac era el hijo de la bendición, Isaac era el hijo de el cual Dios le había prometido. entonces, en un momento que Dios quiso quiso probar a Abraham verdaderamente, si Abraham confiaba en el Señor, si él había creído en su promesa, entonces le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, y hace énfasis, y dice, tu único hijo, a quien amas. Y le dice, vete a, vete a tierra de Moriath, y ofrécelo allí en holocausto, en sacrificio. Y vemos, vemos, la palabra del Señor dada, a Abraham. y en ese momento, nosotros pudiésemos haber dicho, Señor, pero, y la promesa, ¿dónde está la promesa que tú me has dado? ¿Dónde está la palabra que tú has dicho? ¿Por qué? porque Isaac es, es, es mi único hijo, es él, en el cual, puede haber descendencia, entonces tú me dices, a mí, sacrificalo, y, y cuestionar a Dios en ese instante, pero, la actitud de, de, de Abraham, él no, no, no fue, cuestionar, no fue preguntar, el por qué, no, él, él, lo que se ve en la escritura, estaba decidido a cumplir la palabra que el Señor le había dado, la obediencia, la fe, la fe que, que confirmaba que, la confianza que Abraham tenía en el Señor, entonces le dice, emprendió, el camino que había que tomar, tomó la decisión, que había que tomar, y se tomó, consigo sus siervos a Isaac, cortó leña, para el, para el holocausto, y, y, y nos, nos preguntamos, y, y me pregunto, ¿qué pensaba Abraham en ese momento? Se, se, se preguntaba, o se cuestionaba, él, él mismo, pero la escritura dice, dice que no, él nunca cuestionó al Señor, por la palabra que le había dado, sino que, tomó el camino, y, iba decidido a hacer cumplir, su palabra, entonces, eso, para mí, un, un ejemplo, para nuestras vidas, el, y que cuando Dios, habla, la obediencia, es, es, esencial, en nuestra vida, que cuando Dios, nos da una palabra, la obediencia, es, lo que al Señor, le place, es lo que, el Señor, busca de nosotros, porque no es, no es fácil, yo puedo ver, en, en mi vida, en mi vida, como padre, o sea, que, sacrificar a un hijo, o sea, no, no, no era una, una decisión fácil, para Abraham, y para los que somos padres, podemos comprender, ese, ese momento, o sea, quitarle la vida, a un hijo, pienso que, no sería fácil, no es fácil, o sea, nuestro hijo, y más Abraham, que era su, su único hijo, el, el hijo que amaba, un, la palabra del Señor, le dice, tu único hijo, a quien amas, entonces, el tomar decisiones, en nuestra vida, cuando, nuestra fe, es puesta a prueba, si verdaderamente, confiamos en el Señor, o, 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 o estamos solo por estar, o, o realmente, dependemos del Señor, porque, porque, porque crisis podemos, no van a faltar, en nuestra vida, las dificultades, no van a faltar, en nuestra vida, porque las dificultades, en, en tanto, en este mundo, nos hacen depender, del Señor, porque cuando, lo tenemos todo, pensamos que lo tenemos todo, nos olvidamos, del Señor, olvidamos sus promesas, nos olvidamos, de su palabra, entonces, en camino, Abraham, Abraham, Isaac, le, le cuestiona, y le dice, padre, tenemos todo, llevamos todo, la leña, para el sacrificio, pero, ¿dónde está? ¿dónde está el cordero? ¿dónde? y Abraham, le dice, Dios proveerá, él iba más, enfocado, a cumplir, la palabra del Señor, a, a, obedecer, a lo que Dios, le había dicho, entonces, en el momento, que, que todo estaba preparado, en que, Abraham, había tomado, su decisión, dice que, la escritura, es que él levanta, aquel cuchillo, para, quitarle la vida a Isaac, y, entonces, dice la escritura, que un ángel, del Señor, le, le dio voces, desde el cielo, y le dice, Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, no extiendas tu mano, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque, ya conozco, que temes a Dios, por cuanto, no rehusaste, tu hijo, tu único, vemos, la, la voz del Señor, diciéndole, conozco, que, temes a Dios, entonces, cuando obedecemos, cuando somos, puestos a prueba, muchas veces, y, el Señor, quiere probar, que hay en nuestro corazón, si estamos dispuestos, a servirle, si estamos, dispuestos, a entregarnos, todos a él, no por días, no por momentos, entregar toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que, él, puede hacer en nosotros, y estamos dispuestos, a obedecer a su palabra, a él, él, su palabra, la cumple, hace cumplir en nuestra vida, sus promesas, entonces, que estamos dispuestos, nosotros, estamos dispuestos, a obedecerle, estamos dispuestos, a entregarle, toda nuestra vida, o viviremos, una vida, de momentos, nada más, él espera obediencia, de mí, él espera obediencia, de usted, y como cristianos, tenemos una, ardua preparación, en este camino, que, no dejamos de aprender, estamos siendo preparados, ese, es un camino, de un soldado, que constantemente, tiene una preparación, porque, un día, el, el Señor, ha de aparecer, y, y ese día, que, que él aparezca, para recompensar, lo que usted, y yo, hayamos hecho, y que, seamos hallados, en alabanza, que nos pueda, que pueda llamarnos, por nuestro nombre, que pueda decir, entra, mi buen, siervo fiel, en lo poco, me fuiste fiel, en lo mucho, te pondré, y podamos escuchar, esas palabras del Señor, para nosotros, yo no puedo, no puedo pensar, en ese, no puedo dejar, de pensar, en ese momento, como será, en el momento, que podamos verle, estar con él, que haremos, en ese momento, yo solo, pido al Señor, estar preparado, para ese momento, podamos, llegar a su presencia, ser, recibidos, por él, y decir, que fuimos aprobados, fuimos siervos, aprobados, delante del Señor, para mí, ese sería, el regalo, más grande, el regalo, más precioso, que el Señor, puede dar, porque, hay recompensa, si hemos decidido, serle fiel al Señor, hay recompensa, pero, basta, el esfuerzo, hay, mucho sacrificio, hay que hacer, hay que tomar, un esfuerzo más, hay que subir, un peldaño más, no quedarnos, estancados, no decir, en este momento, no, no puedo, no, no puedo, no puedo seguir más, la palabra del Señor, es, hay que seguir adelante, hay que forzarnos más, mirando el blanco, que es Cristo Jesús, porque el Señor dice, en el mundo, tendréis, aflicciones, dice el Señor, pero, confiad, yo he vencido al mundo, entonces, si Él venció, usted y yo, usted y yo, podremos vencer, no porque, tengamos, tantas fuerzas, o porque seamos fuertes, sino porque, su misericordia, es inmensa, para con nosotros, espero que esta palabra, llegue a su vida, espero que el Señor, haya tocado sus corazones, que sea de bendición, para cada uno, a quien pueda escuchar, que el Señor, bendiga su vida, que el Señor, derrame de su gracia, en cada vida, en cada corazón, y podamos hablar, de su palabra, podamos hablar, de sus maravillas, Dios bendiga, Amén, paz, de Cristo, le saluda, la hermana, Rosillo, de la iglesia, Oreg de Milano, para mí, es un privilegio, saludar, a todos aquellos, mis hermanos, que por medio, de este audio, me están escuchando, en esta oportunidad, siento el deseo, de poder hablar, un poco, sobre la, una palabrita, que puede parecer, muy sencilla, y pequeña, pero que a la vez, tiene un profundo significado, el cual es, la palabra, creer, para esto, me gustaría, compartir con ustedes, una porción bíblica, en, en San Juan, 11, 28, que como tema, dice Jesús, llora, ante la tumba, de Lázaro, habiendo dicho esto, fue, y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto, el maestro, está aquí, y te llama, ella, cuando lo oyó, se levantó, deprisa, y vino, a él, todavía, no había entrado, en la aldea, sino, es que estaba, en el lugar, donde Marta, le había encontrado, entonces, los judíos, que estaban, en casa, con ella, y la consolaban, cuando vieron, que María, se había levantado, deprisa, y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro, a llorar allí, María, cuando llegó, a donde estaba Jesús, al verle, se postró, a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto, mi hermano, Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos, que la acompañaban, también llorando, se estremeció, en espíritu, y se conmovió, y le dijo, donde le pusisteis, le dijeron, Señor, ven, y ve, Jesús lloró, dijeron, entonces, los judíos, mirad, como le amaba, y algunos, de ellos, dijeron, no podía, este, que abrió, los ojos, al ciego, haber hecho, también, que Lázaro, que Lázaro, no muriera, Jesús, profundamente, conmovido, otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía, una piedra, puesta encima, dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, la hermana, del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días, Jesús, le dijo, no te he dicho, que si crees, verás, la gloria de Dios, esta escritura, hermanos, en lo personal, es muy impactante, porque vemos, como Jesús, en espíritu, dice la palabra, no, que se conmovió, y hasta, Jesús lloró, pero que a la misma vez, él trataba, de darse a entender, propiamente, con la hermana, de Lázaro, en que tenía, que creer, en que tenía, que tener fe, que para él, no era nada imposible, y que le estaba, dando a demostrar, que como humano, se conmovió, dice su palabra, como humano, lloró, pero como Dios, para él, no había, nada imposible, y como, como Dios hizo, que quitaran, aquella piedra, hizo, que Lázaro, viniera, y resucitara, y es como, una exhortación, no, que él, le está diciendo, a, a Marta, y le dice, no te he dicho, que si crees, verás, la gloria de Dios, esas palabras, impacta hermano, porque nosotros, como humano, en la vida cotidiana, no, yo me pongo, de ejemplo, a veces, son situaciones, que no son, tan difíciles, pero, que nosotros, como humano, la sentimos, imposible, y sabemos, que si nosotros, tenemos, fe, y creemos, en un Dios vivo, porque es un Dios vivo, porque su palabra, vive, sabemos, que para Dios, no hay nada imposible, fue, Dios hizo, que Lázaro, resucitara, como Dios, no va a hacer, que nosotros, venzamos, cada dificultad, que nos enfrentamos, día con día, no, pero, que como humanos, somos débiles, que a veces, los problemas, pequeños, nos hacen debilitarnos, y dudar, de lo que Dios, es capaz, de hacer, por nosotros, cuando nosotros, en realidad, tenemos que saber, que si nosotros, creemos, le estamos abriendo, las puertas a Dios, para que entre, nuestras vidas, porque si nosotros, confiamos, que Dios, es capaz, de todo, también nosotros, seríamos, capaces, de poder, superar, cualquier dificultad, que nos enfrentamos, que nos enfrentamos, día con día, ¿no? Nosotros, tenemos que, también, aprender a saber, que si nosotros, creemos, nosotros, no tendríamos, que quejarnos, por lo que no tenemos, como, como, seguido, lo hacemos, ¿no? Nosotros, a veces, nos quejamos, que no tenemos esto, que nos falta lo otro, cuando en realidad, nosotros, tenemos que, que agradecer, por lo que tenemos, nosotros, tendríamos, que, que aprender, tendríamos, que poner, en práctica, lo que, su palabra dice, el cual, para mí, esta palabra, creer, abarca muchas cosas, hermanos, el que nosotros, creamos, es tener, una certeza, es tener, fe, en que, todo lo que, nosotros, creamos, todo, será posible, porque, la fe, dice su palabra, la fe, tiene que ser, acciones, hermanos, porque, si, nosotros, tenemos, fe, que todo, se, si, es posible, tenemos, que tener, fe, en que, todo lo que, nosotros, creemos, será, se hará, una acción, será, posible, porque, el Dios, que, existía, antes, donde, se, se, explica, no, donde, se, nos, se, nos, enseñan, los milagros, que sucedieron, los milagros, que hicieron, los apóstoles, los milagros, que hizo Jesús, los milagros, que se hicieron, en el antiguo, testamento, como dice, esa escritura, es el mismo Dios, hermano, es el mismo Dios, pero, que a veces, nosotros, no somos, capaces, como humanos, somos débiles, como humano, no, no entregamos, todo, lo que nosotros, debíamos de entregar, al Dios, que todo lo puede, hermano, porque Dios, hermano, Dios es real, Dios es, acción, Dios, es activo, como decimos, hermano, solo está, en que nosotros creamos, y todo se hará posible, porque si nosotros creemos, tenemos fe, que existen los milagros, porque si nosotros creemos, somos capaces, de perdonar a otros, y recibir el perdón de Dios, porque si nosotros creemos, sabemos que hay soluciones y salidas, para cualquier dificultad, hermanos, porque si creemos, que Dios existe, tenemos que aprender, aceptar, que necesitamos de Dios, no querer hacer las cosas, por nuestra propia voluntad, sino hacer acciones, sino hacer acciones, que por hechos, confirmen nuestra fe, por la fe que nosotros tenemos, a nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros creemos, aprenderemos, también aprenderemos a esperar, aprenderemos a obedecer su palabra, porque si yo creo, yo tengo que tener la certeza, que Dios tiene un propósito, para mi vida, y que si obedezco su palabra, yo tengo la certeza, que ese propósito, se va a hacer en mi vida, tenemos que estar seguros, y tenemos que tener la certeza, en que Dios es un Dios vivo, es un Dios vivo, y tendríamos que aprender, a controlar la duda, que existe en nosotros, tendríamos que aprender, a controlar la duda, la desilusión, y a creer más en Dios, a confiar más en Dios, porque su palabra, también dice, me gustaría leer, otro versículo, en Marcos, 9, 23, nos dice su palabra, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible hermano, que más explicación, necesitamos con eso, al que cree, todo lo es posible, nosotros tenemos que creer, que Dios existe, que Dios es un Dios vivo, que Dios es aquel Dios, que murió por nosotros, que se sacrificó por nosotros, si nosotros creemos, que Dios existe, y que Dios es un Dios real, nosotros, tenemos que aprender, a tener fe en Él, porque su palabra dice, que si tan solo, tuviéramos fe, como un granito de mostaza, seríamos capaces, de decirle a este monte, muévete de acá, y vete para allá, solo imagínese, si tan solo, nosotros conocemos, lo que es un granito de mostaza, es un granito, es lo más mínimo, es pequeñísimo, y si nosotros, tuviéramos fe, tan solo como, un granito de mostaza, dice su palabra, nosotros fuéramos capaces, de hacer grandes cosas, entonces hermano, esta, en esta tarde, solo me gustaría, que nosotros reflexionáramos, que nosotros analizáramos, que tanta fe, nosotros tenemos en Dios, que tanto creemos, que Dios fue capaz, de todo, solamente, me gustaría, no, que nosotros, aprendiéramos, a depender más, de Dios, y que dejáramos, de actuar, humanamente hermano, humanamente, a veces nos equivocamos, pensamos, que en humanos, podemos hacer, la cosa, por nosotros mismos, cuando sabemos, que si Dios, no está en nosotros, y no tiene, el propósito, en nosotros, aunque nosotros, querramos como humanos, que las cosas, se den hermanos, no se darán, porque nosotros, tenemos que aprender, a depender de Dios, y a confiar en Dios, y saber, que el Dios, de antes, el Dios, de antes, de milagros, de sanaciones, de todo aquello, que es increíble, para nosotros, más el mismo Dios, que hizo, todo aquello, increíble, nosotros tenemos, que aprender, a creerlo, porque es así, fueron acciones, fueron milagros, y el mismo Dios, de antes hermanos, ese mismo Dios, tenemos ahora, solo tenemos, que aprender, a depender, más de Dios, hermano, estas son mis palabras, una pequeña reflexión, en que tenía, esta palabrita, que es pequeñísima, pero como le decía, al inicio, tiene un profundo, significado, y, lo veo, que, es pequeña la palabra, pero que enfoca, todo, se puede decir, enfoca, todo, yo creo en Dios, todo es posible, yo creo en Dios, yo creo que, que Dios tiene un propósito, para nosotros, estamos luchando, para alcanzar, esa vida eterna, y si yo creo, hermano, que voy a ser salvo, y yo creo, que Dios, está preparando, algo maravilloso, para nosotros, yo tengo la certeza, en que Dios, está preparando, algo maravilloso, para sus hijos, para mí, es un gusto saludarle, Dios me los bendiga, Paz de Cristo, estas son mis pequeñas palabras, amén, Paz de Cristo, que me, que crees, así, así, los que sepan, y los que sepan, los que sepan, son una, la misma cosa, pero, cada uno, recibirá el propio premio, según su suya, Nosotros somos, en realidad, colaboradores de Dios. Vos son el campo de Dios, el edificio de Dios. Amén. Estos versos me han venido en mente pensando a algo que sucedió un poco de tiempo hace, pero no tanto tiempo hace, no tanto tiempo atrás. Con i miei nipoti abbiamo comprato dei semi di carota e de chavanelli. Eravamo emozionati perché li potevamo seminare nel cortile del palazzo. Abbiamo preso tre basi, uno per ciascuno, abbiamo iniziato a seminare, tutti felici, no? Vediamo qual è quello che cresce meglio, quello che cresce di più. Vediamo, vediamo, ok. Abbiamo fatto, li abbiamo lasciato in un posto che era un po' all'ombra, però che comunque arrivava il sole e anche la pioggia. Li abbiamo lasciato lì. La prima settimana eravamo, ah, andiamo a vedere come crescono. La seconda, ah, sì, sì, andiamo. E abbiamo visto che erano già spuntati le coste verdi, cioè i, non so come si dice, la ramita. Non mi viene in mente il nome. Ma li abbiamo visti, che crescevano. Eravamo contenti. Ah, che bello, crescono, crescono. Ok. Dopo la terza settimana, siamo andati a vederli una volta e basta. Dopodiché ha iniziato a piovere, c'è stato un temporale. E non ci siamo ricordati di questi piantini. Non ci siamo proprio, ce le siamo dimenticate, non siamo andati a coprirlo, siamo andati a fare niente. Dopo sono passata un'altra, è passata un'altra settimana e siamo andati a vederli. Mi sono andata io a vederli. Ho visto che l'acqua aveva proprio lavato tutta la terra. E quelle cosine che stavano crescendo non, cioè, sono, si erano abbassati, si erano morte. Perché erano, con troppa acqua, i semi si vede che non potevano più crescere perché c'era troppa acqua. E quindi mi sono sentita in colpa perché ho detto, mamma mia, non mi sono ricordata. Dopo ho detto, però li posso ancora portare al sole, vediamo se si possono recuperare. Li ho portato. Dopo sera li ho riportato al suo posto. Due giorni dopo, sono andata di nuovo, li ho preso e li ho portati al sole. Però, poi, mi sono dimenticata di rimetterli nel loro posto, coprirli o fare qualcosa. E quindi li ho lasciati lì dove picchiava tanto il sole. E comunque erano propensi a prendere tanta acqua se pioveva di nuovo. E poi mi sono dimenticata di portarli. Allora è iniziato a piovere di nuovo. E niente, mi sono dimenticata di questi semi che li stavo curando. Che dopo, quando si è fermato di piovere, tutto sono andata a vedere. E ormai erano più che morti. Mi sono sentita male, perché ho detto, ma potevo fare di meglio. E non l'ho fatto. E questo mi ha portato a pensare che è così con le anime a cui noi parliamo. Come dice la parola, noi siamo collaboratori di Cristo. Noi siamo coloro che seminiamo, coloro che annaffiamo, coloro che curiamo. Però, dicevo, io facevo il paragone, dicevo, veramente nel mio percorso di vita da quando mi sono battezzata, a quante persone gli ho parlato, ho seminato. Però, dopo ho lasciato così, sono stata emozionata. La prima settimana, ah sì, andiamo al culto, vedrai che ti piacerà. Questa persona veniva, wow, che bello il culto, mi è piaciuto. La seconda settimana, ah sì, sì, andiamo, sì, sì, vado. La terza settimana, impegni, lavoro, eccetera, non l'ha più invitata. Questa persona non si è fatta sentire, io non mi sono fatta sentire. E' finita così. E questo mi faceva riflettere, dicevo, signore, veramente perdonami perché non è stata una volta. Non sono stati due volte, sono stati di più. E questo sento che è come un ciclo che va avanti. E dico, signore, aiutami, aiutaci ad uscire di questo ciclo continuo di fare così con le anime. Di non curarli, di lasciarle stare, di dire, ok, possono camminare da sole, sanno già il cammino, sanno già la strada per arrivare in chiesa, possono arrivare da soli. Ok, però se uno non sta dietro, perché se uno non... Perché alla fine sono come i nostri figli spirituali. E se uno non li cura, chi li cura poi? E niente, mi ha portato molto a riflettere su questo. Mi faceva riflettere anche dentro la chiesa, che succede molto spesso, sento, che tra di noi, se qualcuno ha bisogno... A volte ci facciamo come se non abbiamo sentito, come se non abbiamo visto. Anche quando diciamo, no, tanto il fratello è il pastore, si sa curare spiritualmente da solo, o da sola se la moglie del pastore e i suoi figli di tutto, o un fratello che da tanto viene in chiesa, no, lui può fare. Perché lui sa, ma comunque c'è la tormenta, arriva la tempesta e molte volte i fratelli, i miembri, noi abbiamo bisogno di una parola di comporto, di una stretta di mano, che il Signore ci può parlare anche con quello, no? E molte volte diciamo, no, tanto lui se la può cavare da solo, o da sola. E non scriviamo, non diciamo niente. Oppure andiamo a cercare, andiamo a chiedere come stanno, come stanno, quando si è passato troppo tempo e si può, cioè, come dire, un fratello o una sorella si può sentire anche male, no? È passato troppo tempo, non mi hai chiesto niente, adesso mi chiedi, no? Per questo bisogna essere attenti spiritualmente. Io questo lo parlo per me. Dico, Signore, perdonami perché non sono stata attenta con i fratelli, le sorelle, la guida spirituale che tu mi hai dato. E questo riflettevo e ringrazio a Dio perché mi ha parlato su questo e chiedo veramente che questo ciclo, che si ripete, possa finire, possa concludere, possa parare uno stop nel nome di Gesù. E mi ha colpito molto anche il versetto 8 che dice Ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. E dico, quanto mi sono affaticata? Un giorno, due, quanto? Qual è il premio che meriterei? Se alla fine non c'è stato il frutto, quanto, quanto ci siamo affaticati? Quanto? A me, pace di Cristo e che Dio possa...